Dibujante y creador de cómics, desarrollador y artista conceptual de videojuegos, para la mayoría de nosotros desempeñar más de una carrera o incluso más de una acción es una titánica encomienda. Sin embargo, Joe Maddureira o Joe Madd como es conocido en los medios en los que se desempeña, lo hace. Joe ha saltado desde las páginas de algunos cómics de gran envergadura como The Ultimates al mundo de los videojuegos y ha contribuido en la creación de algunas cuantas joyas, y aún así, es posible que aún no lo conozcas. Es por eso que hoy te presento a Joe Madd. Joe Maddureira nació en 1974, de madre estadounidense y padre portugués. Se crió desde su infancia rodeado de amigos y primos a los cuales les gustaba dibujar. Esto lo llevó a tomarle gran cariño al dibujo y a empezar a practicarlo. Con el pasar de los años Joe comenzó a leer cómics, ver anime, jugar Dungeons and Dragons y videojuegos. Estos últimos eran a los que él más tiempo le dedicaba, ya que los cómics eran costosos y debía viajar para conseguirlos. El consumir toda esta información definiría bastante sus gustos, ya que solo dibujaba superhéroes, dragones y fantasía. Sin embargo, aunque Joe dibujaba y leía cómics, jamás se le pasó por la cabeza trabajar en ninguno de estos medios, ya que no conocía sus procesos creativos. Por otro lado, sus padres eran de la vieja escuela, y su padre en específico le aconsejaba que dejara de dibujar superhéroes, ya que debía conseguir un trabajo real y este hobby no lo llevaría a nada. Al crecer, Joe fue a la secundaria de arte y diseño de Manhattan, la cual tenía un programa de pasantes o internos con varias compañías de Nueva York, entre las cuales se encontraban Marvel y DC Comics, y ya que sus amigos sabían que estaba inmerso en el mundo de los cómics, lo alentaron a entrar en dicho programa. No obstante, Joe era un terrible estudiante, así que cuando se le presentó esta oportunidad decidió que prefería dedicarse a sus estudios, sacar buenas notas e ir a una buena universidad. Finalmente, Joe recapacitaría y terminaría siendo pasante en Marvel Comics. En un principio, alegó ser terrible durante su estadía como pasante en Marvel, pero tras prueba y error, y gracias a la ayuda de personas que lo conocían y sabían de sus cualidades, le dieron una oportunidad para realizar su primer trabajo ahí, en el cómic de North Star. Pero aunque Joe era un gran ilustrador, otra faceta de su personalidad era muy conocida en Marvel Comics, y es que Madureira habitualmente entregaba tarde los trabajos que se le encomendaban, porque se ponía a jugar demasiados videojuegos. Uno de estos títulos en su momento fue Final Fantasy VIII. Y por eso, en varias ocasiones, en lugar de despedirlo como lo harían contigo o conmigo, se le preguntó por qué simplemente no buscaba un trabajo en dicho medio. Joe era bastante conocido ya en la industria del cómic. Entre sus trabajos destacaron North Star, Uncanny X-Men, Age of Apocalypse y Battle Chasers. Este último, un cómic de fantasía creado por el mismo Madureira en 1998. Battle Chasers fue algo único en la década de los noventas, ya que su arte era una fusión del cómic estadounidense con elementos del manga japonés. No obstante, el cómic entró varias veces en periodos de hiatus, o estancamientos, los cuales en ocasiones llegaron a durar meses. Esto frenó su popularidad y finalmente quedó inconcluso con tan solo nueve números. Toda esta fama fue precisamente lo que hizo que Joe se planteara el no cambiar de carrera. A pesar de ello, durante muchos de sus viajes a través de los años, conoció a gente que trabajaba en estudios de videojuegos. Estos le hicieron saber que querían trabajar con él. Fue así como trabajó de ilustrador y artista conceptual en juegos como Marvel Super Heroes, Gekido, Tabula Raza, Dungeon Runners, Trade Wars Dark Millennium, que terminaría convirtiéndose en Exarch, y títulos que nunca vieron la luz del sol como Dragonkind. Ahora bien, aunque Madureira había participado ya con algunos estudios de videojuegos, no había tenido participación en su desarrollo. Al menos no más allá de ser artista conceptual para estos. No sería hasta el año 2005 cuando Joe Madureira junto a David Adams, Marvin Donald y Ryan Stefanelli, crearían su propio estudio llamado Vigil Games. Y sería entonces cuando comenzarían el desarrollo de su primer título. Darksiders Wrath of War fue el primer gran título desarrollado por Joe Madd y Vigil Games. No obstante, su desarrollo no fue nada sencillo, y hubo muchas trabas desde el principio, ya fuera porque se experimentó mucho con lo que se podía o no se podía hacer, o porque no podían encontrar a una distribuidora que les ayudara a llevar dicho juego al mercado. Pero ya que la historia de su desarrollo es un tanto larga, dejaré unos videos por aquí que ayudarán a saber qué pasó con la saga. Ahora sí, continuemos. Dos años después saldría al mercado la secuela de Darksiders, y aunque esta sería una digna sucesora del primer título, THQ, la distribuidora del juego, entraría en bancarrota, arrastrando a Vigil Games con ella. Al cerrar THQ, esta sería comprada por Nordic Games, la cual cambiaría su nombre a THQ Nordic, y dentro de esta se crearía una subdivisión conocida como Gunfire Games, la cual tenía a gran parte de los trabajadores de Vigil Games, entre ellos a David Adams, quien se volvió su CEO. Por su parte, Joe Madureira también crearía su propio estudio, llamado Airship Syndicate, también parte de THQ Nordic. En este estudio crearía títulos como Battle Chasers Night War, el cual salió 16 años después del noveno número del cómic, y serviría de continuación al mismo. Además de su reciente título, Darksiders Genesis, el cual hasta ahora tiene una buena recepción, y nos ha dejado con ganas de ver mucho más de lo que Joe y su equipo son capaces de crear. Pero aunque nuestro video termina aquí, la historia de Joe no lo hace, ya que ahora él está trabajando junto a Riot Games en el desarrollo de Ruin the King, a League of Legends Story, el cual puede ser una gran oportunidad para él de hacerse aún más conocido y más grande en la industria. Joe Madd tiene mucho talento, y ha sabido conseguir el éxito en todas aquellas cosas en las que se ha involucrado. Quizás su historia no es la más inspiradora o la más increíble, pero su trabajo siempre ha llamado mi atención por lo único y especial que es. Creo que esto ha quedado un tanto claro en mis videos de Darksiders, ya que aunque la saga no sea la más especial si tomamos cada uno de sus elementos por separado, sí considero que en un todo esta es genial, y una buena saga en la cual adentrarse. Espero que hayas disfrutado con este video, si es así suscríbete a este canal, comparte el video con tu party y dale click a la campanita para enterarte de cuando comienza una nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!